Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo otra vez cercano 710 en un vídeo de Inazuma y le vengo luz y sombra. Bueno, hoy estaba, básicamente, vale, estaba a ser la jugadora, pero estaba, no sé, estaba descargando personajes y mierdas porque, no sé, ¿vale? Estaba haciendo como una pequeña ronda de videojuegos y, ahí chaval, voy a ver aquí en el Instituto Raimon, en la planta baja, justo, digamos, la entrada del Raimon, ¿no? Está, está, este fichatrón de personajes descargados, me he metido, ¿no? Que son todas chicas, me he metido y he dicho, joder, voy a fichar una al azar, completamente, bueno, así. Y he descubierto a esta chica que se llama Sophie Spencer, que la podéis reclutar con los siguientes objetos, ¿vale? Eh, botas de adema, bla, 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 bueno, la superténica creo que se puede comprar y el resto creo que es, eh, de pachangas. Eh, tenéis, eh, os lo voy a decir, tenéis, eh, o sea, dónde obtener estos objetos, lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Vale, bueno, lo único que quería deciros es que este personaje, no, eh, es que se me acaba de ir la cosa, este personaje tiene al espíritu guerrero Lancelot. Igual que este tenía a Mai, este, pues este tiene al Lancelot, y lo acabo de averiguar así, pum, ala, este, este, sí, pues esta chica tiene al Lancelot, ¿vale? Así que si queréis tener un segundo Lancelot, esta es la forma de conseguirle, o sea, aparte del de Víctor, también está el de esta chica, Sophie Spencer. El cual os dejaré todos los objetos, ¿no? Donde, que tiene, para reclutarla, espero poderos dejarosles en la descripción del vídeo. Lo repito por última vez, en la descripción del vídeo os dejaré donde se consiguen todos ellos, espero poder hacerlo. Y esto es todo, nada más, aquí tenéis un pequeño vídeo, nada, ¿cuántos son? Dos minutos en el que se os enseña así como conseguir a un segundo Lancelot. Así que, espero que os haya gustado, y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós!